Como parte de las actividades de motivación e impulso al deporte y al ahorro económico, el Consejo de Administración de la Cooperativa Cremex organizó el Torneo Cuadrangular de Fútbol 2018. En este encuentro deportivo, salió triunfador el equipo de Led Guapjo, a quienes por manos de Leacer Cano Mireles, presidente del Consejo de Administración de esta caja de ahorro, les fue entregada la Copa Benito Juárez. El también contador público explicó que con este cuadrangular se da paso para crear la Liga Semilleros Premiera Cremex. Además, Cano Mireles expresó que estos encuentros deportivos tienen como finalidad fomentar el ahorro en los niños y jóvenes, quienes muchas veces no saben cómo administrar su dinero, y con la intervención de esta caja de ahorro, como patrocinador oficial, los jóvenes tendrán la fortuna de poder ahorrar. Hoy estamos dando inicio a un gran proyecto deportivo que va dirigido a los pequeños, a los niños, a los jóvenes, para fomentar el deporte, pero también aunado al deporte estamos fomentando la cultura del ahorro, ya que si bien es cierto, todo va a ser gratis, todo va a ser gratuito, inscripciones, incluyendo inclusive arbitrajes cuando así tenga que ser, o cuando ya se inicie la Liga, pero la importancia es que eso que ellos deberían de pagar para estos servicios, vamos a propiciar que lo ahorren, que esos cinco pesos, diez pesos que cooperen cada semanita, abran su cuenta de ahorro infantil. Es decir, esta convocatoria no va a estar limitada, es para todo público, y Acrimex quedará como una empresa totalmente patrocinadora. Totalmente, vamos a hacer una inversión en la formación de los jóvenes, porque es parte de nuestra responsabilidad social como empresa, y creo que vale la pena, los niños, los jóvenes son el futuro y el presente también, porque hay que prepararlos desde hoy, y eso nos va a dar un mejor beneficio a toda la sociedad, mejores personas, mejores hombres y mujeres, que en algún momento puedan generar oportunidades también de trabajo, o de representarnos como mejores personas. Y es que después de una intensa jornada de juego entre los diversos equipos, Cano Mireles, a nombre de la cooperativa Acrimex, agradeció la participación de los equipos colaboradores, así como también la presencia de los exprofesionales del fútbol mexicano. Agradecemos la participación de los cuatro equipos participantes, como fue Tigrillos Mercy, como fue Canteras de Oaxaca, que es el selectivo nacional de Oaxaca, como es Led Watho, y desde luego el equipo oficial de Acrimex, que también tenemos nuestra selección juvenil de Acrimex, que hoy participaron, creo que dieron un buen partido, el primer encuentro entre Tigrillos Acrimex fue bueno, se ganó, se ganó en penales, y el segundo, bueno, pues ya la final, pues desde luego se perdió, pero buen encuentro, yo creo que valió la pena, y pues agradecemos a estas instituciones que participaron con nosotros el día de hoy, así como también a las personalidades que hoy nos acompañaron, dándole impulso a este gran proyecto, como fue a Alpotro Gutiérrez, a Johan Rodríguez, a Víctor Rodríguez, a José Luis Ixtos, a David Otero, y bueno, no sé si me falta alguno, pero son seis los compañeros que vinieron de exprofesionales en el fútbol, que hoy le dieron impulso a este gran proyecto. No obstante, MVM Televisión entrevistó en exclusiva a Raúl El Potro Gutiérrez, entrenador técnico y campeón del mundo, con la selección mexicana Sub-17, quien también se sumó a esta noble causa. ¿Qué tal amigos de MVM Televisión, MVM Deportes? Pues tenemos el gusto y el placer de saludar a Raúl El Potro Gutiérrez, entrenador técnico, campeón del mundo, con la selección Sub-17. Potro, cuéntanos cómo ha estado, gracias por estos minutos. No, bien, bien, contento, de visita aquí en Oaxaca, nos hicieron la amable invitación a la gente de Acrimexa, por una buena causa, que es fomentar el ahorro en los niños, y feliz, feliz de haber jugado la cascarita, de haber convivido con todos, encantado. Muchas gracias a Raúl El Potro Gutiérrez, es un placer hablar contigo. ¿Algún mensaje para la visión oaxaqueña? No, pues encantados, que ahorren, que hagan las cosas bien, creo que se viene un año importantísimo para todos, año electoral, mundial, que les vaya bien y que hagan las cosas mejor. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.